Viaducto Skyline, en construcción. Aquí le traigo su dinero. ¿Qué va a decir? Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio de seguros para las construcciones. Deme el dinero primero. ¿Qué es eso? Un bulldozer. Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio. Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio. Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio. Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio. Dijo por teléfono que me iba a dar el nombre del jefe del negocio. Dijo por teléfono. He aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde. Con Van Williams y Bruce Lee. Hoy presentamos Vía Rápida Hacia la Muerte. Parece que llegamos a tiempo, ¿verdad, Axford? ¿Se lo vieron? ¿El qué? ¿El nombre del jefe del negocio de seguros para las construcciones es Emmett Crown? Le ofreció al velador mil dólares porque le revelara el nombre. ¿Es Crown? ¡Contésteme! No lo sé. Lo mataron cuando iba a decírmelo. Le tengo una buena proposición. También quiero ese nombre. Trabajando juntos lo conseguiremos. ¿Trabajar juntos? ¿Usted quiere denunciar la compañía de seguros, Memo? Yo quiero eliminar a la competencia. Trabajando juntos... ¿No trabajaría con usted, aunque...? ¿No quiere discutirlo primero con su patrón? No tengo nada que discutir. Conozco a Britt Reid y sé lo que dirá. Hazlo, Mike. ¿Cómo? Yo trabajaría con el mismo Satanás con tal de acabar con las estafas de Crown. ¿Con Satanás? Sí, pero no con el Abispón Verde. Además, no tenemos pruebas de que sea Crown. ¿Tienes una forma mejor de averiguarlo? Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Britt, ¿quieres escucharme? Está resuelto, Mike. Cuando el Abispón se ponga en contacto contigo, dile que lo verás donde sea y a cualquier hora. Que cooperarás en todo con él. ¿Estás ignorando sus principios? ¿Te das cuenta? Si se logra lo que necesitamos de Emmer Crown, reconoceré sus principios totalmente en forma de un aumento. Creo que le haré una visita al amigo Crown. ¿Para qué? Crown no aceptará que Mike es un traidor. A no ser que el editor del Sentinela ayude a convencerlo. ¿Ring? Soy Emmett Trump. Mucho gusto y gracias por recibirme. Aquí lo tiene, tal como le dije por teléfono. El cobertizo no se ha movido para nada desde que empezamos la construcción hace seis meses. Pase usted. Siéntese, señor Reed. Gracias. Así que usted dice que el velador con quien mi reportero afirma que habló anoche renunció hace tres semanas. Sí, pero en realidad yo lo despedí ya que empezaba a traer licor en lugar de comida y eso no podía permitirlo. Ah, posiblemente su reportero sacó ese cuento de una botella. ¿Cómo, cómo dice que se llama? Axford, Mike Axford. Ah, sí, es probable ya que a Mike también le gusta el licor. Bueno, quizá a todos nos gusta de cuando en cuando. Existe otro problema. Él pidió y recibió mil dólares para comprar la información. Tal vez se los embolsó, no me sorprendería nada. Sí, tal vez. No ha estado bien últimamente desde que empezó a investigar lo de los fraudes de la compañía de seguros. ¿Lo ha leído en la prensa? Sí, sí, lo he leído. ¿Y qué opina? Pues en realidad no puedo opinar ya que no sé nada. Pero usted tiene una póliza con la compañía de seguros Memo, ¿no? Quisiera dejar de hablar de eso, señor Reed. No me convienen problemas en ese trabajo. Tengo el tiempo limitado y si empiezo a sufrir accidentes y descomposturas... Y no termino a tiempo, me quedaré en la calle. ¿Por qué no desiste? No ganará nada. Quienes quiera que sean los dueños de la compañía de seguros Memo son peligrosos. Y tienen dinero. Cuando inicio un pleito me gusta terminarlo. Bien, tengo que regresar al trabajo. Si cambia de opinión y decide darme algún informe, avíseme. Bueno, no creo que esto suceda. Para mí es demasiado arriesgado. Suerte. Gracias. 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 ¿Está bien? Sí, de milagro. Fue uno de esos llamados accidentes. Gracias. 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 La presencia de Axford me convence. Britt Reid dijo que necesita dinero y que bebe mucho y si Wiggins dijo algo. Tal vez Axford decidió trabajar con el avispón verde y así cobrar una fortuna. Escuchen. Pregúntele si está de acuerdo en que se comunique con Axford y arregle una reunión para mañana en la noche. Eh... Dice que los verá los dos mañana en la noche. Hablaremos con Axford y le diremos dónde y cuándo. Está bien. Y que no haya trucos. Vamos, Cato. Dijeron que sí se fueron. El avispón dijo que cuidado con los trucos. No habrá ningún truco. Yo me encargaré de él. No habrá ningún truco. 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 Eddie, quiero que tú, Dick y Joe trabajen horas extras esta noche. Hay un trabajo especial. ¿Se fue Britt? ¿Dónde puedo hablar con él? Se llevó trabajo a su casa. Mike, si vas a molestarlo con lo del avispón, olvídalo, ¿quieres? Pero trate de... Disculpa. ¿Oficina del señor Reed? Sí, un momento. Mike, es para ti. Estaré en la redacción. Habla Axford. ¿Axford? Soy Clinton Giles. Véame frente a mi oficina a las 10 de esta noche. Sentinela. Mike Axford, por favor. ¿Diga? Axford. Sí. Habla el avispón. ¿Ya le habló Clinton Giles? Axford. Ah, no, todavía no se ha comunicado. Bien, devolveré a hablar en una hora. Mike. ¿Ya te bajas? Sí. Y si hablas con el jefe, dile esto de mi parte. Que no necesito al avispón para terminar el reportaje del negocio de la aseguradora. Mike. Esas no fueron las órdenes del señor Reed. Pues, ¿cuánto lo siento? Escucha, Casey, yo jamás quise trabajar con el avispón y ahora tengo la oportunidad de terminar el reportaje yo solo. ¿Y qué importa si lo haces con él o sin él? Esto. He trabajado en el periódico mucho tiempo. Muchos piensan que demasiado. Ahora tengo la ocasión de demostrarle a esos jovencitos, los que se ríen de mí cuando me encuentran en la redacción, que todavía soy el reportero que fui hace 30 años. Mike. Mike. ¿Con qué traiciona al avispón, eh? Olvídelo. Ya sirvió su propósito y ahora para qué voy a repartir con él mi dinero. Tiene usted talento para traicionar a la gente, Axford. Primero a su jefe y ahora al avispón. Espero que sepa lo que está haciendo. Gracias. ¿Qué vamos a decir? Con la vida de Mike en peligro, ¿qué otra cosa podemos hacer? Caer en la trampa de Crown y tratar de escapar. Con que prefiere trabajar solo, eh. ¿Cuál es la información que quiere venderme? ¡Hable! Poco, poco antes de que el bulldozer tirara el cobertizo, el velador me dijo que usted era el cerebro que manejaba el negocio de los seguros. ¿Y qué? Bueno, ya me cansé de trabajar para Britt Reid por poco dinero, así que por unos 10.000 dólares puedo olvidar lo que me dijo Wiggins. ¿Cree en realidad que yo aceptaría darle dinero? Le pagaría una vez y usted me pediría más. No, no. Encárguense de... No, de veras, yo solo quiero... ¡Esperen, escúchenme! No, ya les dije que... Solo pino que... Que me... Dejen... Espere. El avispón. ¡Atrámenlo! Mike está huyendo. Ojalá pueda escapar. Mira. Son planchas de acero blindado. Active el mortero. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Asford escapó! ¡Gracias! ¡Dispáralo! ¡Gracias! 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 ¡Son todos suyos, Axford! ¡Gracias! 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 En los archivos revisados por la policía en la compañía de seguros memos, hay pruebas para condenar a Crown, Giles y toda la organización. Este fue el fin de otro negocio sucio descubierto y aplastado por el Sentinela. ¡Qué bonito! ¿Pero por qué desobedeciste las órdenes? ¿Por qué te fuiste a investigar el caso tú solo en lugar de cooperar con el avispón verde? ¿Y quién dice que no coopere con él? Mike, le di a Abrit tu mensaje que ibas a terminar este caso sin necesitar ayuda alguna. ¿Ah, sí? Pero si solo era un chiste. ¿Un chiste? Sí, una broma, ya que todo salió tal como el avispón y yo lo planeamos. ¿Oh? Seguro. Yo le dije al avispón que Emmet Crown probablemente nos había tendido una trampa. ¿Tú le dijiste al avispón todo eso? ¡Claro! Y también le dije que sería mejor que me viera a solas con Crown. De ese modo, el avispón podría llegar después por si era una trampa y yo necesitaba ayuda. Entiendo. Fuiste muy listo. ¿Por qué no se le ocurriría al avispón? Déjame decirte una cosa. Ese rufián no es tan listo como cree la gente. Bueno, que es una suerte que tú sí lo fueras. Sí, y que lo digas. Te veré después. Está bien, Mike. ¿Pero qué fanfarrón? ¿Vas a permitirle que siga diciendo esas cosas? ¿Y qué quieres que haga? ¿Por qué no me dejas explicárselo? Anda, déjame. Y ya guarde la fiesta. Jamás. Ven acá. Mira eso, Casey. ¡El héroe! 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 ¡Gracias!